Estamos en ti y dicen que te van a llevar a su oración y le estudiamos cuando hacemos las cosas como decía el pastor, proceso a procesa. Dios le gusta las cosas así y ojalá que todos hablamos del ejemplo que tiene nuestro hermano Ronald. Así que bueno, vamos a cantar una canción de nuestro hermano, va a dedicarle, se llama esposa de mi vida. Espero que le guste el hermano, va a dedicarle, se llama esposa de mi vida, se llama esposa de mi vida. Gracias. 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 Gracias.